hola chicos bienvenidos una vez más a dvd scotland pues no hace tiempos que no he grabado videitos ya muchos de ustedes me han pedido que vuelva a grabar videitos entonces pues la verdad no lo había hecho porque pues he estado muy ocupado con la universidad ya estoy a finales pues estaba estudiando psicología con neurología pero no nada pues bien y pues también las restricciones acá en escocia habían estado un poquito complicadas en cuestión a viajar y cosas así que no se podía viajar a tal parte y así pero ya las cosas han cambiado un poquito entonces ya estamos como más ya tenemos como más opción para poder viajar a diferentes sitios que me parece súper bien entonces por eso hoy vamos a ir a la ciudad de aberdeen que es la ciudad petrolera de escocia que era noroeste escocés es una ciudad muy bonita ya había hecho un vídeo antes pero lo había hecho en inglés entonces pues muchos de ustedes me han pedido que haga videitos en español y así de acá de escocia entonces pues eso vamos a hacer hoy es una ciudad bonita ya les estaré mostrando las tiendas quiero visitar las tiendas y pues para que se den una idea más o menos cómo son los almacenes acá de tiendas y cosas así las calles aunque obviamente pues con restricciones y todo pero pues igual se dan una idea más o menos no y bueno nos vemos ahora en un ratito ya pues para los que me conocen ya saben me llamo david para los que no hola bienvenido a mi canal si eres nuevo no te olvides suscribirte y darme un me gusta comentario y bueno ya saben lo demás nos vemos ahora cuando llegue a berlín no te olvides suscribirte al canal Bueno, como pueden ver, hoy es un día muy soleado, muy bonito, acá esos campos que ven hacia allá, eso se llama Rep Seat, que es como un material que usan, una flor que usan acá para crear aceite. Y bueno, como pueden ver acá, todo es muy verde, el pasto todo es muy bonito, y bueno, ya vamos ya casi llegando a verde. Bueno chicos, les voy a dar algo de historia de Aberdeen. Bueno, como les parece que Aberdeen, ya como les había dicho, queda el noroeste de Escocia, y es una de las ciudades de Escocia que se caracteriza por ser una ciudad muy dinámica, cosmopolita, y además una de las ciudades del noroeste de Escocia con menos desempleo en Escocia y en el Reino Unido. Bueno chicos, ahora ya estamos aquí en Aberdeen, entonces pues voy a mostrarles las tiendas acá adentro, a ver qué tal, para que las vean. Bueno, pues ahora estamos en Union Square, es el centro comercial más grande, ubicado en el corazón de la ciudad de Aberdeen, muy cerca está también la estación del tren, la estación del bus, aquí en un sitio pues muy cercano dentro de este mismo centro comercial, y pues es muy interesante, hay muchas tiendas, bueno, vamos a verlo. Como les parece que este centro comercial es uno de los más grandes, ubicados en el noroeste de Escocia, cosa que me parece súper interesante, además hay muchas tiendas, y es súper chévere para ir, hay muchos restaurantes, y sí, se ve muy bien, también muy bonito como lo pueden ver. Bueno, hoy el día está muy soleado, está muy bonito, pero pues quise entrar aquí a este centro comercial, porque pues como les dije, es uno de los más grandes, y pues quería que ustedes lo vieran, y pues bueno, ya luego les estaré mostrando afuera las calles, y así, para que se hagan una idea, de cómo es Aberdeen, pero pues como pueden ver aquí hay muchas tiendas, y pues sí, se puede pasar uno un buen rato acá, porque también hay salas de cine, restaurantes, bueno, hay de todo, cosa que cuando vengan acá a Aberdeen, este va a ser uno de los, de los sitios, pues para venir, ¿no?, como más visitados para, para venir aquí en la ciudad de Comples. En esta época del año, ya como saben, pues con el coronavirus y todo eso, pues entonces ahora lo que han hecho es que las normas, pues de restricciones, se han ablandado un poco más, por así decirlo, entonces han puesto estas, estas, estas cositas aquí, como ven, pues para tomar cerveza, porque se permite tomar cerveza, pero siempre y cuando se esté afuera, no, no, no lo dejan a uno tomar cervezas adentro, aunque ya empezaron como a instalar eso, pero pues sí se puede tomar aquí cerveza afuera, y así, mientras tanto. Bueno chicos, Aberdeen, con sus 200.000 habitantes, es la tercera ciudad más poblada de Escocia, y una de las ciudades más antiguas del país, y también es bien conocida como la ciudad del granito, pues esto es debido a su arquitectura, ¿no?, y los edificios, y su centro histórico comercial, y además este, este, este sitio, esta ciudad, es muy bien conocida porque, por su puerto marítimo, y también, pues porque está muy bien ubicada al noroeste de Escocia, y es una ciudad, pues muy cosmopolita, con una población internacional, y tiene un florecimiento industrial en lo que tiene que ver con el aceite. Pues chicos, esto acá, es conocido como Union Street, o la calle, la calle de Union, y es conocida también como la granita mile, que es como la piedrita de arena blanca, que yo les contaba, y pues cuenta con más de 800 tiendas, restaurantes, y bares, además, al oeste de esta calle, encontramos el West End, donde se desarrolla la mayor parte de la vida nocturna de la ciudad, o sea, encuentran bares, restaurantes, todo lo que quieran, y como ven, aquí hay artistas como este, que siempre están tocando instrumentos y cantando. ¡Gracias! Aquí, esta región de Escocia, se conoce como la zona Grampian, y pues es una zona muy bonita, porque hay muchos árboles, está ya más como a las montañas del noroeste escocés, y hay mucho, hay muy buen transporte público, como pueden ver buses, y siempre están a tiempo, o sea, que me parece súper bien. Pues como pueden ver, esta ciudad es muy bonita, todos los edificios son así de arena blanca, son muy bonitos, y pues yo, pues por eso quería caminar por acá, pues para darles como un tour de la ciudad, para que vean más o menos como ese centro histórico, hay muchos museos, como acá, exposiciones de arte, música, restaurantes también, al aire libre, y hay muchas, siempre hay algo para hacer aquí en Aberdeen, cosa que es una ciudad que siempre está en movimiento, es una ciudad muy cosmopolita. Bueno, esta es una iglesia muy bonita, una de las más bonitas, se llama la iglesia de San James, y es una iglesia anglicana, de la comunión anglicana, y pues sí, es episcopal también, en América, y en varias partes hay estas clases de iglesias, y pues es una iglesia incluyente, incluyen a muchas personas. Bueno, esta aquí se llama Santa Margarita, y pues es una escuela para chicas, y pues es muy famosa acá en Aberdeen, cosa que también fue otorgada el título de mejor escuela del año 2020, muy interesante, y pues acá hay parques y diferentes sitios, este arbolito me gustó mucho porque me parece súper raro, las ramitas, miren que la arquitectura acá en esta ciudad es muy bonita, son como castillos, todas las casas así de arena blanca, muy bonitas. Bueno chicos, esto aquí me parece súper interesante porque pues demuestra todas las figuras pues de los años, desde 1910 hasta el año presente, por ejemplo este de 1988, así se veía este parque, y ahora es así como se va a ver próximamente en la nueva generación, y pues en este momento lo están reconstruyendo, va a ser muy bonito, como pueden ver están las fotos desde 1879. ¿Cómo les parece que yo hace tiempos que no vengo a Aberdeen, y pues especialmente desde que hubo pues el lockdown, que no podíamos viajar en Escocia pues por tanto tiempo, ahora pues que ya todo se ha normalizado un poquito, pues ya podemos viajar, pero por ejemplo esto aquí era lleno de buses, carros, de todo, y ahora pues como pueden ver hay plantas, esto lo han como puesto solamente pues para los peatones, y pues que me parece muy bien porque pues puede uno andar como con más tranquilidad, y pues visitar las tiendas, y ver las cosas que hay pues alrededor, me parece pues interesante, ¿no? porque antes era una calle muy transitada. Bueno mis amigos, espero que les haya gustado mi video, por favor denme un me gusta, un like, suscríbanse a mi canal para que puedan ver más contenido cuando suba los videitos, y pues los dejo con estas tomas de este artista callejero, que toca muy bien este instrumento, y pues me parece muy muy chévere, y bueno espero pues poderlos ver pronto otra vez, y no olviden suscribirse a mi canal, dejarme comentario, y darme un me gusta. Hasta la próxima. 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 La próxima.